... Comenzamos los últimos días del invierno desde las palmas de Gran Canaria... ...donde este lunes ha amanecido con menos calima que ayer en la capital. Nubes bajas dispersas, con ligera calima en costas, sin tanto calor como ayer... ...con valores en el termómetro que han rondado este mediodía los 23 grados. Ambiente parecido, incluso algo más despejado, el que nos llega desde la isla Palmera... ...son imágenes de mazo de este mediodía, con ambiente, como digo, casi despejado... ...aquí sí, con algo más de viento que llega a picar incluso el mar... ...y temperaturas que han superado este lunes los 19 grados. ¿Qué tal? Muy buenas noches, hemos comenzado la semana como estaba previsto... ...con calor y con calima, pero estas condiciones tienen las horas contadas. Para terminar la semana esperamos la llegada de una dana, de una depresión aislada en altura... ...que podría traernos precipitaciones y si se cumplen las previsiones, incluso en forma de nieve. Ya veremos cómo va evolucionando esa situación. De momento nos quedamos con la imagen de satélite de hoy, una imagen que nos muestra la salida... ...de nubosidad alta por las islas orientales que hemos tenido durante la primera mitad del día... ...y también la nubosidad baja que ha entrado sobre todo las islas occidentales... ...porque en Gran Canaria, en Fuerteventura y en Lanzarote lo más significativo durante la jornada de hoy... ...sobre todo en la cara este de Gran Canaria y hacia la provincia oriental ha sido la calima. Se ve perfectamente en la imagen de satélite del canal visible... ...y vemos cómo esa franja divide perfectamente la masa de aire cálido y seca... ...procedente del continente africano, Gran Canaria, Fuerteventura y Lanzarote con ese manto de calima... ...y la masa un poco más húmeda ya con alicias predominando de las islas occidentales... ...con nubosidad en la cara norte y este de la isla de La Palma, en el norte de la isla de El Hierro... ...también en el nordeste pegadas a las costas de Anaga, en Telerifo, en el norte de la isla de Gran Canaria... ...con temperaturas que han bajado casi 10 grados respecto de la jornada de ayer en Tazarte... ...por ejemplo ayer en Mogán había 33 grados, hoy no superan los 23 o por ejemplo en Antigua... ...más de 30 grados también durante la jornada de ayer y hoy están rondando los 20 grados... ...y además con rachas de viento intensas, por ejemplo en la de Esa, en la isla de El Hierro... ...con más de 75 kilómetros por hora, ¿qué va a ocurrir en las próximas horas? Bueno, pues en principio vamos a tener un cambio de viento y van a bajar las temperaturas... ...en principio ese viento va a empezar a soplar de componente norte, nordeste... ...va a hacer que las temperaturas bajen, no lo vamos a notar hoy, apenas lo notaremos mañana... ...pero fíjense que de cara al miércoles sí que lo vamos a notar y además se va a ir formando... ...un poquito de aire frío en la altura, un embolsamiento de aire frío en la altura el miércoles... ...que se va a unir a este otro embolsamiento que va a bajar por Portugal... ...procedente de una vaguada que se estrangula, lo vamos a ver mejor en la imagen en 700... ...eso es a unos 3.000 metros de altitud, fíjense cómo se va a producir esa pequeña vaguada... ...esa pequeña bolsa de aire frío en altura, gira, desciende hacia las islas... ...y detrás de ella viene una nueva entre una y otra, podríamos llamarla la hija y la madre... ...pues la madre se va a situar sobre todo en el norte del archipiélago... ...y es esa inestabilidad de la que estamos muy pendientes... ...porque a poco que se desvíe hacia el oeste o incluso hacia el continente africano... ...ya no nos tocaría de lleno y ya no nos traería esas precipitaciones que están previstas... ...o que a día de hoy prevén los modelos meteorológicos... ...lo que sí va a ocurrir en las próximas horas es que vamos a seguir teniendo viento... ...vamos a comenzar a tener un poquito más de viento... ...de momento hoy en canales entre islas del nordeste afloja un poco esta noche... ...durante mañana por la mañana vuelve a repetirse ese viento sobre todos los canales de islas... ...y ya mañana por la noche y de cara al miércoles empieza a llegar la influencia de esa inestabilidad por el norte... ...y ese viento podría soplar con rachas de más de 70 kilómetros por hora en el Hierro... ...en la Gomera, Puntos de la Palma también en canales entre Tenerife y Gran Canaria, Fuerteventura y Lanzarote... ...pero esto es un modelo de previsión que va a marcar como digo la posición de esa depresión aislada en altura... ...ya veremos qué ocurre, vamos con la previsión para cada una de las islas para mañana martes. Para las próximas horas esperamos intervalos de nubes bajas entrando por el norte en el Hierro... ...hacia el sur estará más despejado aunque después de mediodía también podría hacerse visible las nubes de tipo alto... ...las temperaturas serán parecidas a las de hoy. Nubes bajas que también irán llegando al norte y este de la Palma se mantendrán en torno a los 1500 metros de altitud... ...y podrían dejar escapar alguna gota por la tarde, en la cumbre habrá nubes altas y alicios más intensos... ...pocos cambios en el termómetro. Tampoco variará demasiado la temperatura en la capital Gomera, en principio irán de los 17 a los 23 grados... ...y en el cielo esperamos nubes bajas en el interior y en los municipios del norte. Por la tarde pasarán de largo las nubes altas sin mayores consecuencias... ...también pasará la nubosidad alta por el sur y cumbre de Tenerife durante las horas centrales del día... ...antes de eso amanecerá despejado en el sur y con nubosidad de tipo bajo por el norte básicamente... ...permanecerá casi todo el día con el despejado y alguna gota se podría escapar en las medianías del norte... ...desde el Sausal hacia Anaga. Las temperaturas bajarán ligeramente hacia esa zona, en la capital la máxima rondará los 23 grados. En los municipios del interior de Gran Canaria también podría bajar ligeramente la temperatura... ...no así en la capital donde los valores del termómetro se moverán entre los 19 y los 22 grados. El viento alisio se acelerará en los extremos oeste y este y en el cielo. Veremos nubes bajas por el norte y se unirán las nubes altas por la tarde también en la cumbre. Martes de cielos poco nubosos desde que amanezca en Fuerteventura donde se seguirá notando la calima por la mañana. Por la tarde tenderá a desaparecer y llegarán hileras de nubes altas sin mayores consecuencias. Las temperaturas no variarán demasiado y tampoco lo harán ni en Lanzarote ni en La Graciosa. Se moverán en Arrecife entre los 18 y los 22 grados. Viento del norte, nordeste moderado y un cielo con humedad a cota baja. Con nubes bajas tanto en el norte como en la vertiente oeste de la isla Conejera principalmente. Y respecto a la situación marítima, mañana acaba de esperar en las costas del norte. Mar de fondo del noroeste con olas de casi 2 metros de altura, 1,8. Y marejadilla en las costas del sur. En canales entre islas como por ejemplo entre Tenerife y Gran Canaria, predominará la mar de fondo del noroeste con olas de cerca de un metro y medio de altura. Y nos vamos y lo hacemos con imágenes, imágenes que hemos tenido en las últimas horas en el archipiélago, como esta que están viendo del amanecer esta mañana, desde Gran Canaria de Alfonso Jurado con el cielo encapotado de nubes bajas. O esta otra de Jacobo González desde Hermigua en La Gomera con el teide al fondo, el teide un poquito más difuminado desde el Parque Nacional de Toño Perdigón por la presencia de Zacalima que como decimos tiene las horas contadas. Con ellas les dejamos. Hasta mañana.